Fueron los medios argentinos que publicaron la noticia que conmociona al mundo del fútbol. Diego Armando Maradona, el mejor jugador de la historia del fútbol argentino, falleció este miércoles en su casa. Diego Armando Maradona falleció a los 60 años tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Así lo confirmaron los medios argentinos. El estratega argentino había estado delicado de salud hace unas semanas. Fue internado en un principio como medida preventiva, según informó su médico por un bajón anímico. El diagnóstico en ese momento fue por deshidratación y anemia. De la mano de Maradona, Argentina se consagró campeón por primera vez en su historia en México. Argentina llegó al Mundial de México en 1986 en medio de dudas por parte de la prensa y la afición pampera. Diego Armando Maradona fue catalogado por algunos medios como el mejor jugador en la historia de la Copa Mundial y el mejor jugador en 1986. Fue nombrado por la FIFA como el mejor futbolista popular del siglo XX y obtuvo la quinta ubicación en la votación realizada por la Federación Internacional de Historia y Estadísticas de Fútbol. El ídolo argentino que festejó recientemente su cumpleaños número 60, el 30 de octubre, Diego Armando Maradona, tenía antecedentes cardíacos, hipertensión y sufría de insomnio. Para RCG Deportes informó Ceci García.